Bien, continuamos en EN Meridiano por EN Televisión. Les hablé del tema de la delincuencia. Ahorita les hablaré del tema de la inflación, que es otro de los temas que preocupan a la población dominicana. Pero un tema extremadamente importante, tan importante o más importante que el de la delincuencia, el de la inflación, el de los apagones, es el tema haitiano. Y no cabe la menor duda de que ese es un tema constante, histórico, pero que cada vez se torna más difícil de manejar por las presiones internacionales, especialmente de Estados Unidos, que junto a Francia, a Inglaterra, a Canadá, a la Unión Europea y a organismos internacionales que responden a los intereses de esas grandes potencias, están presionando a la República Dominicana. Y como aquí se ha venido incrementando cada vez más la cantidad de migrantes haitianos ilegales, hay gente que dice que aquí ya hay 3 millones de haitianos. En estos días reveló Pellegrin Castillo que hay ya 450 asentamientos haitianos. Y don Freddy Sandoval me dijo, hay más. O sea, hablamos de una situación extremadamente difícil en materia de migración ilegal. Pero en estos días las tensiones se han acentuado entre la República Dominicana y Estados Unidos porque Estados Unidos, que ha deportado en lo que va de año más de 22.000 haitianos, pues le pidió a la República Dominicana a través de esos organismos y de representantes norteamericanos que la República Dominicana parara las deportaciones a lo que el presidente de la República contestó un tanto irado advirtiendo, primero indicando que ese es un irrespeto, una injerencia inaceptable y que en vez de pararlos, de parar las deportaciones, lo que iban a hacer era incrementarse como ha pasado. Pero también me parece que en el último evento internacional que participó el presidente de la República tanto el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, como la vicepresidenta Kamala Harris, que fue con quien él sostuvo un encuentro un poco más formal, de más tiempo, hubo una especie de aparte, le pidieron al presidente que firmara un convenio por escrito para comprometerse a aperturar campos de refugiados. El presidente no firmó ese convenio y ha mantenido un rotundo no. Con excepción de las declaraciones de Abel Martínez, que criticó la actitud del presidente de la República, prácticamente todo el país, el sector empresarial, la sociedad civil, la gente común, en el sector político, ha estado del lado del presidente de la República, ha estado apoyando la posición de nuestro jefe de gobierno. Incluso, este mismo lunes, el expresidente Leónel Fernández, quien ha sido el más acérrimo opositor del gobierno, además de que hace un par de semanas atrás hizo un pequeño discurso institucional con, digamos, los logos de la fuerza del pueblo, favoreciendo la posición del gobierno. También en esta semana, en su artículo que escribe, que publica semanal todos los lunes, en el periódico Listín Diario, hizo un interesante artículo, donde presenta la cronología de todas las declaraciones y todas las presiones que ha ejecutado los Estados Unidos junto a los organismos internacionales para presionar a la República Dominicana, a que reitero, para las deportaciones y permita la instalación de campos de refugiados. Y que todo el mundo coincide, incluyendo al presidente Luis Abinader y al expresidente Leónel Fernández, que la decisión de prohibir las exportaciones de azúcar no refinada de central romana es una forma de presionar, ya en el ámbito económico, en el ámbito comercial, para que la República Dominicana ostempere al llamado irrespetuoso e injerencista de los Estados Unidos como si nosotros fuésemos unos vasallos, unos lacayos, unos entreguistas, estilo Pedro Santana y Buenaventura Valls. Yo creo que ya ese tipo de político mala clase, inferior, ya no existe en la República Dominicana. Y eso lo demuestra como todos los políticos de los diferentes partidos pues han defendido la posición del presidente, aunque lo estén enfrentando en otros asuntos del país. Ahora, he dicho en reiteradas ocasiones que para que nos hagan caso a nosotros, para darnos a respetar, nosotros tenemos que respetar, miren, antes de decir esto, fíjense que también en el día de hoy, en el periódico El Caribe, se publicó que China rechaza la inmigración ilegal y respeta la política que aplica a la República Dominicana. Dice que la encargada de negocios de China Popular en la República Dominicana dice que su país respeta la soberanía de los demás estados, se opone a la inmigración ilegal y a la injerencia en los asuntos internos de otras naciones. Concho, están trabajando hoy los muchachos. Entonces, Zhou se llama Zhou Yuki, consejera y encargada de negocios de China Popular en República Dominicana, expresa preocupación por la crisis que se vive en Haití. Bueno, qué bueno que por lo menos China, un país al que precisamente Luis Abinader, cuando inició su gobierno, lo trató con desdén, sin embargo, fíjense cómo, tanto en la pandemia, fue el país más solidario de donde llegaron las primeras vacunas y donde ahora, en este conflicto, por lo menos en la tensión que hay por el tema haitiano, fíjense cómo también nos están dando un espaldarazo. Yo creo que China le ha dado una especie de lección al presidente Luis Abinader. Pero volviendo al tema, en esta semana, el Listín Diario publicó varios reportajes interesantísimos. Antes de hablar de los reportajes, reiterar que primero tenemos que respetarnos nosotros. Y, por ejemplo, ustedes saben que hay en la frontera contrabando de armas, de droga, de haitianos y de cualquier tipo de mercancía entran por esa frontera. Ustedes saben que nosotros violamos la ley de trabajo, la ley 80-20, que establece que el 80% de los trabajadores de cualquier empresa necesariamente tienen que ser dominicanos y el otro 20% extranjeros. Entonces, ustedes saben que tanto en el sector construcción como en el sector agrícola-agropecuario, eso se viola. Es 99-1. Bueno, me imagino que hay en algunas construcciones o en algunas plantaciones donde el 100% son haitianos. Y también hay que recordar que se develó una mafia que hay con las parturientes haitianas. Mientras el Estado, de acuerdo a la vicepresidenta y al ministro de Salud Pública, este año ya ha gastado unos 10 mil millones de pesos con las parturientes haitianas en los hospitales, hay unos leones que tienen un negocio trayendo de manera ilegal las haitianas que tienen que pagar entre 20 y 30 mil pesos. Si ese dinero estuviera entrando al Estado, no importa. Pero es a unos leones que le están entrando para hacerse rico, mientras el gobierno tiene que gastar este año ya 10 mil millones de pesos. Por supuesto, uno tiene que interpretar que esa mafia y todas las que he mencionado actúan en componentes por el Estado, porque cómo pasan por la frontera. Y cómo pasan todos los puestos que hay de supervisión, que instalados por policías y militares. ¿Cómo llegan aquí? Nada más que haya una mafia en la cual son socios haitianos y dominicanos, civiles y militares, e incluso funcionarios del Estado. Mientras todo eso esté mederrando en el drama hitiano, no es verdad que vamos a resolver el problema, todo lo contrario, se irá incrementando. Entonces, miren, les decía que en esta semana el Listín Diario publicó cuatro reportajes interesantísimos. ¿Cómo se llaman? El primero se llama República Dominicana. Es el de hoy, es el periódico de hoy, el que han puesto. República Dominicana ha dado 726 mil 300 visas a los haitianos desde el 2015. Ahí está cinco años de gobierno del PLT de Adelino Medina y los dos años de gobierno que lleva Luis Abinader. Eso quiere decir que la corruptela que había en el gobierno de Adelino Medina ha seguido campante con Luis Abinader. El otro se llama, en Haití, con consulados cerrados siguen otorgando visas. Un tercer reportaje, un millón de entradas legales de haitianos a República Dominicana. Y el cuarto dice, visas en Haití de 795 mil 105 solicitudes, solo se denegaron 178. En un momento donde hay presión con la migración ilegal, entonces se deberían de estar negando las visas. Para poder llegar, ya que se está deportando, para poder llegar a la cantidad adecuada que amerita, que necesita el país acorde a sus intereses económicos. Porque la política migratoria debe de ser un instrumento de desarrollo, no un instrumento para crear problemas. Es decir, debería de haber una planificación entre migración con los empresarios para establecer, este año yo necesito una cantidad X en el área de la conducción con tal perfil. Una cantidad X en el área de la agropecuaria, con un perfil específico, para durar un tiempo específico en el país. Y también en las otras áreas donde estarían necesitándose mano de obra haitiana, pues establecerlo a través de una planificación con el Estado Dominicano. Bueno, pero claro, si se hace así, eso es normalizar, eso es tener que pagar seguridad social, eso es tener que pagar impuestos, ellos no quieren. Prefieren que el país se fuya con tal de ellos obtener beneficios pingües. Pero hay otro tema. En esa cantidad de visas impresionante que yo mencioné, Bueno, pues entonces, uno de los reportajes del listing diario establece que las visas se otorgan por un valor de entre 20 dólares a 60 dólares. O 20, o 40, o 60 dólares. Eso es lo que ingresa a las arcas del Estado Dominicano. Ustedes saben, ¿a cuánto se venden esas visas? A 400 dólares. Eso quiere decir que cada cónsul de esos se gana, cada vez que otorga una visa, entre 360 dólares a 380 dólares. Se gana. Entonces, ahora calcule eso, esos 380 dólares de beneficios a un millón de visas que se han dado. Eso es una vulgaridad. Eso es un robo legalizado, legitimado, porque la autoridad lo sabe y como quiera mantiene esa barbaridad. Ven, tú, ven, ven, ponete aquí para que te hagas multimillonario. Atento a una mafia legalizada por el propio Estado. Y atento a crearle todos los problemas que implica para el país la migración descontrolada, ya no ilegal, sino descontrolada, el responsable que ha establecido el Estado Dominicano con los cónsules. Todo ese dinero que entra ahí debería entrar a las arcas del Estado Dominicano, no a los bolsillos de un cónsul. Entonces, mientras se mantengan todas estas anomalías que yo estoy mencionando, ustedes creen que es verdad que el problema se va a resolver. Vamos a ver un reportaje en el cual el senador Iván Lorenzo del PLD, que es el senador por la provincia de Montecristi, que es un senador de Elías Piña, y que por tal razón, por ser de la frontera, conoce la realidad de lo que pasa en la frontera, especialmente con la migración ilegal y con las visas en los consulados. El tema de la situación en la frontera sigue dando telas por donde cortar. El legislador por Elías Piña, Iván Lorenzo, dijo que las bandas haitianas que antes operaban solamente en Puerto Príncipe, se han extendido hacia los pueblos de la frontera donde viven del chantaje y las amenazas. Hay otro aspecto que está preocupando a muchos comerciantes y a ciudadanos en la frontera y es el hecho de que ya una cantidad importante de empresarios haitianos penetran hasta el gran Santo Domingo a hacer las compras de los comestibles. Ya no lo están haciendo solo en la franja fronteriza, en los espacios que se han habilitado para el comercio, sino que ya haciéndose conseguir con las autoridades dominicanas una carta de ruta, pues penetran hasta las grandes ciudades y eso primero compromete la responsabilidad del país, la seguridad del país. Segundo, si uno de esos camiones tiene un accidente con algún dominicano, no hay mecanismo para exigir la reparación del daño. Iván Lorenzo criticó al gobierno por su manejo ante la situación haitiana y lo acusó de torpe, ya que el presidente Luis Abinader quiso usar ese tema para aumentar su popularidad ante el descalabro que ha tenido la simpatía del gobierno. Porque nosotros permanentemente estamos planteando solución a los grandes problemas nacionales. Obviamente, si tú tienes un gobierno que actúa con torpeza y que lo que hace es que buscas lai con un tema tan delicado como es el tema de las relaciones dominico-haitianas, entonces, aquellas aguas traen estos lodos. Nosotros dijimos en un momento, presidente Abinader, las relaciones con Haití no se manejan para buscar lai, para mejorar la imagen del gobierno ante el descalabro de su popularidad. Se manejan con madurez, no se manejan con torpeza porque el desbordamiento de la crisis viene como consecuencia de eso mismo. Entonces, nosotros temíamos y por eso los advertíamos por la experiencia que tenemos que se quiera buscar más adelante una solución antinacional. Iván Lorenzo puso como ejemplo de la llamada torpeza del gobierno quitar las visas a estudiantes haitianos que son los que menos daño hacen. Nino Germán Pérez E.N. Bueno, ahí vemos definitivamente la frontera es un desorden. La política migratoria es un desorden. Favorecemos la posición del gobierno pero reiteramos que el discurso tiene que estar refrendado por las acciones. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos con más en E.N. Meridiano. Música Música